Y vamos a darle la bienvenida a José Ernesto de Bares, desde Santiago a Santo Domingo. ¿Cómo estás José? ¿Bien? Buenas noches Nuria, gracias por tenerme aquí nuevamente desde el Cibao. ¿De qué hablamos? Vamos a hablar en el día de hoy sobre Venezuela. Ya que Hugo Chávez retornó de su tratamiento médico en Cuba, veremos cuál es la situación sociopolítica directamente de las fuentes. Ya, pienso yo, José, que prefirió llegar vivo y no muerto. Están dando mucha información precisamente del estado terminal de su cáncer y que quería estar precisamente en Venezuela. Claro, no es lo mismo llegar vertical que horizontal, pienso yo, para un hombre de la fortaleza y del espíritu de José Chávez. Vamos a ver entonces ahora a José de Bares con este reporte internacional. Venezuela se encuentra bajo el foco de la prensa internacional. Esto en el marco del regreso del presidente Hugo Chávez a Caracas el pasado lunes, luego de dos meses de procedimientos posoperatorios, tras su cuarta operación por una afección cancerígena a la cual fue sometido en La Habana. Para unos, Chávez vuelve obligado por la crisis de legitimidad de su gobierno y las dudas sobre su verdadero estado de salud, entre versiones de que el cáncer que padece se encuentra en una etapa terminal. Estos elementos han puesto en cuestionamiento la habilidad del mandatario para asumir sus funciones. Por otro lado, el oficialismo pondera su regreso como una señal de mejoría, argumentando que tan pronto como esté en condiciones, será juramentado para su nuevo término presidencial. A decir verdad, el marco político, económico y social en el que se encuentra Venezuela, para muchos, está lleno de incertidumbres. Las interrogantes abundan, desde el cuadro clínico de Chávez hasta quién gobierna. Y, dependiendo de a quién se cuestione, los datos que se reciben difieren. En entrevista vía Skype desde Venezuela, Delsa Solórzano, vicepresidenta de Un Nuevo Tiempo, partido miembro de la Fuerza Opositora Venezolana, que constituye la mesa de unidad democrática y diputada del Par Latino, nos dijo al respecto. Bueno, el clima político es de total incertidumbre. Nosotros sabemos que el presidente de la República, por fin, después de 70 días, se encuentra en suelo patrio, pero nadie lo ha visto. La diputada venezolana abordó la falta de información oficial que, a su entender, ha normado la forma en que el gobierno ha manejado las informaciones en torno a la salud del presidente Chávez. En Venezuela no hay ningún parte médico oficial. Todos los informes sobre la salud de Chávez han sido suministrados por el ministro de Comunicación y no hay ningún conocimiento certero de cuál es la situación de salud del presidente de la República. Para Luis Enrique Meneses, vicepresidente de la Cámara de Comercio, domínico venezolana, la falta de información crea diferentes problemáticas. Es que cualquier especulación es válida, porque como no ha habido nunca información, nunca ha habido un parte médico. O sea, la información de la enfermedad del presidente se ha manejado como un tema político. A raíz de las críticas por la falta de información sobre el cuadro clínico del presidente Chávez, Aura Contreras, consejera sociopolítica de la Embajada Venezolana en Santo Domingo, compartió datos diametralmente opuestos a los expuestos por la oposición venezolana. La oposición tiene la absoluta libertad de quejarse, y de hecho lo hace, y todos los días. En cuanto al regreso del presidente Hugo Chávez, luego de su última tanda de tratamientos, en esta ocasión no hubo imágenes de televisión o fotografías de él descendiendo del avión presidencial, ni funcionarios felicitándolo en la pista. Esto, para muchos críticos, plantea interrogantes acerca de si el gobierno está tratando de mantener un presidente debilitado fuera de la vista pública. Chávez no aparece en público desde el 11 de diciembre del 2012. La pregunta obligada es, ¿por qué? Nuevamente, Aura Contreras nos explica las razones por las cuales el presidente Chávez regresó de la manera ya descrita bajo el hermetismo que le caracterizó. Es un hospital que tiene acceso al pueblo, está en una zona muy céntrica, y por ello la llegada del presidente en horas de la madrugada evitó también algo, que ya cuando el pueblo se vino enterando en tempranas horas del lunes que el presidente estaba llegando, pues colmó todas las calles adyacentes al hospital. Prácticamente, como dicen ustedes, se hizo un enorme tapón y empezaron las manifestaciones de júbilo, de recibimiento, de alegría del pueblo venezolano. A esta escueta explicación, la representante de la embajada venezolana agregó, En muchas oportunidades, el presidente ha ido y ha regresado en horas de la madrugada. No es la primera vez que lo hace. El cuestionamiento sobre la salud del mandatario y su capacidad de gobernar es tal que el periodista y ex embajador en México para el gobierno de Chávez, Vladimir Villegas, ha cuestionado la gobernabilidad en Venezuela. Indicó, tras el regreso del mandatario, que lo único que ha cambiado es el lugar de su reclusión. La incertidumbre es la misma. Nada es seguro. La fuerte crítica de Villegas, hermano del ministro de Informaciones y Comunicaciones venezolano, Ernesto Villegas, provocó reacciones inmediatas. Por supuesto que estamos en contra de todos esos manejos mediáticos porque sabemos que el presidente está en el proceso de rehabilitación. Es decir, después de un proceso, como te decía anteriormente, bastante complicado, posoperatorio, donde le quedó una secuela respiratoria, está en el proceso de rehabilitación. Y eso es un parte que se da todos los días. Ahora, esas manejas, pues sabemos que es parte de la libertad que tiene la oposición de decirlo. Como era de esperarse, la oposición contradice esa postura del oficialismo. Sabes, volvió a Venezuela, pero el país sigue igual. La incertidumbre sobre su salud es la misma. La imposibilidad de los venezolanos de tener acceso real al presidente, a verlo y a saber cómo está, es la misma. Incluso para nosotros fue una gran sorpresa el hecho de que el presidente Evo Morales no haya podido ver al presidente de la República. Añadiéndole al avispero, Mariana Bacalao, profesora de opinión pública en la Universidad Central de Venezuela, aportó su opinión sobre la situación política venezolana a un diario internacional. Bacalao argumentó que la gran pregunta, más allá de dónde está o cómo está el presidente, es si el presidente es capaz de gobernar. Ante esta información, la consejera sociopolítica de la Embajada Venezolana expone un panorama que difiere de los más acérrimos críticos del gobierno bolivariano. El presidente regresa muy consciente, en plena facultad de sus mentales, al frente de sus actividades y de algunas tareas inherentes a su cargo. Todos los días está permanentemente allí un equipo de gobierno recibiendo las directrices en el desarrollo político del país y marcando programas y proyectos que no se han parado. El país no se ha parado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como eso era lo que estaba esperando el grupúsculo opositor, al no dársele esa estrategia, entonces algo tenían que hacer. Pero todo esto llega a un punto de bullición en el tema de la legitimidad gubernamental, debido a que todo este cuadro sociopolítico se une a las voces de algunos expertos y la oposición, mismas que califican al gobierno de Chávez como ilegítimo. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia venezolana, Luis Estela Morales, en conferencia de prensa en Caracas el miércoles 9 de enero del 2013, dijo que la juramentación del presidente Hugo Chávez prevista para el 10 de enero se puede posponer legalmente. Morales hizo la aclaración en tanto el gobierno y la oposición discutían acaloradamente si la constitución permite aplazar la ceremonia. La decisión llegó luego de que el Congreso aprobó aplazar la juramentación, básicamente dejando subjetivamente sin fecha el requerido acto. La diputada Solórzano tomó postura como vicepresidenta del partido Un Nuevo Tiempo. Este acto debe ser un acto público, lo establece claramente la sentencia. Sin embargo, hemos conocido por boca del ciudadano vicepresidente que el acto no puede ser público debido al estado de salud crítico en el que se encuentra el presidente. Llama fuertemente la atención que, hasta ahora, el gobierno venezolano había evitado hablar sobre la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales para sustituir a Hugo Chávez. Pero el lunes, un periódico dirigido por el gobierno, Correo de Lorinoco, publicó un titular en primera plana diciendo que el señor Maduro, quien ha sido designado sucesor de Chávez, ganaría una eventual elección presidencial, un cambio de tono que los analistas ven como particularmente significativo. A tantas interrogantes desde diferentes sectores, se une el denominado paquetazo en Venezuela. Este paquetazo, término al cual los dominicanos nos acostumbramos hace ya un par de meses, también hace referencia a una serie de medidas económicas siendo adoptadas por el gobierno venezolano, en donde se destaca la devaluación de la moneda. La embajada venezolana no quiso emitir opiniones al respecto, ya que el nuevo embajador venezolano en la República Dominicana aún no ha presentado sus credenciales. Usualmente, fuimos informados, los temas económicos son abordados por el embajador, en tanto, y, como era de esperarse, las críticas desde la oposición ante el paquetazo fueron inmediatas. El 76% de los alimentos que consumimos los venezolanos son importados y cuando le hablo de alimentos importados no me refiero a artículos de lujo, a caviar y a salmones, me refiero a las habichuelas que son traídas todas de la República Dominicana, me refiero al arroz que es traído de Estados Unidos, me refiero al pollo que es traído de Bolivia o de Brasil, me refiero a la carne que es traída de la República Argentina. Nosotros no estamos produciendo nada en Venezuela. Casi el 80% de nuestra dieta diaria es importada y la importación de estos alimentos obviamente se hace con el dólar porque en Argentina o en República Dominicana no reciben un bolívar, reciben dólares a cambio de los productos que legítimamente comercian. El problema está que mientras nosotros hemos ido ahorcando al aparato productivo nacional, hemos ido sustentando a nuestra economía completamente las importaciones al devaluar la moneda. Hoy nuestra moneda vale exactamente la mitad. Esta postura de la diputada Solórzano sobre la devaluación de la moneda venezolana y cómo afectará el bolsillo del venezolano común también es compartida por el señor Meneses. Todo el que esté en Venezuela hoy en día va a necesitar más bolívares para comprar los dólares que requiere, para comprar los materiales, las materias primas, todo lo que hay que comprar en el exterior. Entonces, ¿en qué se va a revertir? Que cuando eso regrese al país, los precios de esa mercancía, de esos víveres, de esos alimentos, van a ser mayores. Nosotros, buscando una respuesta contundente y definitiva, quisimos hacerle a Aura Contreras la pregunta que todos quieren saber. En estos momentos, ¿quién gobierna Venezuela? El presidente comandante Hugo Rafael Chávez referencia. Ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de la República Bolivariana Al cierre de esta edición, Ernesto Villegas, ministro de Información y Comunicaciones del gobierno venezolano, llamó a rueda de prensa a petición del vicepresidente Nicolás Maduro, informando durante el mismo sobre el cuadro clínico actual del presidente Chávez. Villegas indicó, entre otras cosas, que la tendencia de la insuficiencia respiratoria presentada por el presidente Chávez no ha sido favorable. Lo cierto es que la historia se hace al andar y nunca es escrita en base a adivinaciones. Puede que permanezcan incógnitas alrededor de la situación sociopolítica de Venezuela, pero lo que sí es cierto es que Hugo Chávez está de vuelta en su patria, batallando contra un cáncer del cual se han brindado pocos detalles. Mientras los días pasan, Chávez sale airoso ante todos los pronósticos, pero también ante las nuevas revelaciones aumenta la incertidumbre.